muy buenos días muy buenas tardes del lugar que ustedes me estén viendo muchas gracias por estar aquí como vieron en la foto de la miniatura el día de hoy les voy a mostrar ropita de shane de la línea de niños ustedes saben que shane tiene una línea para la piel suave y delicada de sus niños o de sus bebés por aquí les dejo un código de búsqueda para que ustedes ingresen a la aplicación de shane ustedes saben que es una tienda en línea y colocan este código para que los lleve directo donde está la ropa de niños y con este otro código ustedes lo utilizan porque es un código de descuento así que está muy bueno ustedes saben que shane no solamente vende todo lo que les voy a mostrar el día de hoy o no van a encontrar solamente estos productos sino también muchos más para la cocina para el jardín para el baño para toda la casa un sinnúmero de productos a muy buenos precios asequibles y de buena calidad así que se los recomiendo la mayoría son de algodón porque ustedes saben que la piel de nuestros niños es muy delicada entonces shane tiene una línea especial para ellos y también recordarles que este videíto está patrocinado por ellos bueno ahora sin más que decir empezamos vamos a empezar por estas zapatillas de aquí les cuento que sophie mide un metro 17 centímetros y mide a veces 28 29 está entre 28 y 29 le he pedido en 28 porque la vez pasada le pedí en talla 27 y le quedó muy pequeño entonces no muy pequeño pero le quedó exacto y como sophie ha crecido y los niños crecen 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 siempre es bueno comprarles una talla o dos tallas más mi mamá me compraba cuatro tallas o cinco tallas más creo pero miren qué bonitos son por aquí la modelo sophie les va a mostrar están preciosos me gusta el diseño me gusta el color pero ustedes saben que aquí en alemania mucho llueve así que le durará la sophie muy poco tiempo limpios pero están preciosos adentro se siente muy suavecito voy a quitarle el papel de acá se siente muy 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 suavecito calientitos y lo bueno es que son prácticos porque al ser niños pues no a veces cuando están con las pasadoras es muy difícil que se amarren y ellos andan con las pasadoras sueltas y es muy peligroso así que están prácticas también miren qué lindas y por aquí colocó los precios para que ustedes lo vean vamos por el siguiente son dos pantalones en dos colores y como les mencionaba que la sophie mide un metro 17 para que ustedes más o menos tengan en cuenta cuando pidan para sus niños ella es bastante grande y tiene cuatro añitos y además también cuando uno lo lava a veces se encoge pero este es de algodón ustedes tienen cuando entran a la tienda no colocan el código de búsqueda ingresan ven en la tienda que tienen que fijarse en un costadito que haya un dibujito de algodón para que ustedes se den cuenta que cuáles prendas son de algodón y cuáles no la tele está bien suavecita fresquita por dentro se ve así así es no es gamusado porque ahora con el frío que está haciendo aquí en algo bueno que va a ser porque todavía miren el sol que nos da por la ventana entonces no todavía está haciendo tanto frío no pero igual va a abrigar para que duerma pero para salir afuera si se necesita un poco más abrigadores y este es el otro mira qué bonito es y está bastante anchito eso me gusta porque no me gusta que la sofia esté con pantalones apretados apretados está bonito me gusta son estos dos colores y el precio está súper bueno también vamos por el siguiente no puede ser está pensando en el sol que tiene que tener llenas porque el año pasado le compré y ya no tiene y miren ese de aquí o sea no es tan grueso pero para que esté aquí en la casa está muy bonito lo que sí es que está bastante grande o sea esta talla se llegó bastante exacta y no creo que este año le queda vamos a ver y a veces digo ahí está pequeñito pero cuando la sofia se pone este exacto ustedes saben las mamás cuando vamos a comprar lo vemos grandísimo y cuando lo traemos a la casa son prendas pequeñas lo bueno de este pantalón es que tiene aquí miren ver con siempre este elástico y esto nada más es de adorno entonces vamos a ver si tiene aquí para ajustar no no tiene para ajustar la cintura pero pues está bueno también porque como esto se añade al cuerpo no no tenemos que ajustar al menos cuando son bien delgadito y me acuerdo que yo era bien delgadita 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 cuando era chiquita tener que poner como tres pantalones para que no se me caiga y aquí este es el siguiente ese es un juego de cuatro pantalones más que todo es para usarlos aquí en casa cuando los niños juegan se manchan y están a buen precio entonces a veces la sofia se pone a pintar entonces estos están súper buenos miren grandecitos me encanta el color los puntitos la tela se siente suavecita es de algodón y este es el otro color por aquí sofia les va a modelar para que ustedes vean a la sofia y modelando está bonito también suavecita la tela fresquita me encanta y este plomo también está bonito son los básicos que también esto los podemos usar debajo de las faldas debajo ahora que va a usar bastante faldas y vestidos largos no como si fueran panties pero más gruesitas así que están súper 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 prácticas y esta es la negra yo uso un montón de estos también y sos y también porque combinan con todo pero los niños pues se ensucian bastante rápido tienen que tener muchos cambios estos son los cuatro y la verdad el precio está súper bueno y están fresquitos y son de algodón eso es fenomenal y aquí tenemos el otro conjunto creo que es el último ya si a ver 1 2 3 4 5 solamente 5 prendas un conjunto es un conjunto es a ver vamos a vamos a descubrirlo con ustedes ok son dos trajes pero es short citó porque como todavía ahora no estamos invierno 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 aquí en alemania entonces sof y todavía se puede colocar esto lo que sí estoy viendo es que pedí para seis años y está pequeño no está tan grande pero me gusta el diseño me gusta la tela es suavecita se estira el cuello redondo los dibujitos el color en sí me encanta y viene con su short citó qué lindo y además ustedes saben que aquí en alemania dentro de casa estamos a 23 grados 24 pero para salir esto no sirve o sea afuera ciudad si hace frío pero para estar acá dentro de una casa se puede estar con estas ropitas y el otro conjuntito es este de aquí viene con florcitas margaritas lo que le gusta a la sof y deshojar me quieres no me quieres me quieres no me quieres el color es bonito es un rosado bajito que no se nota mucho por la luz que tengo atrás también la luz que entra por la ventana pero es un rosadito bajito no es así como se ve porque lo estoy viendo ahorita en la cámara y también viene con su polito y aquí te vienen las instrucciones para lavarlo y todo no su polito está bonito no súper práctico súper frescos la verdad que a mí me encanta porque con poquito dinero en chain nosotros podemos comprar mucha ropita y ustedes saben que los niños van creciendo y van dejando las ropas cuando ella pinta o se revuelca en arena y ustedes saben cómo es la sofía que como todos los niños normales que les gusta jugar les gusta ensuciarse y se meten arena así por aquí por la así es mi sofía entonces cuando bueno ya tiene ropa que no 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 me cuesta mucho entonces es menos menos estrés para mí y en sean ustedes pueden ahorrar un montón de dinero o sea con poquito dinero pueden comprar un montón de ropita para sus niños y como les digo o sea tiene la línea que es para niños y se dedican solamente a hacer ropa de algodón no ustedes tienen que fijarse bien que tenga esta figurita que les muestro aquí de algodón no porque algunas preferimos no nos importa qué calidad usen nuestros niños pero para otras mamás es muy importante es por eso que hay esta línea que crea solamente ropa de algodón para la piel delicada de sus bebés o de sus niños y ahora sí mis queridos amigos me despido les doy un abrazote muy fuerte y que que se han convertido en el abrazote muy fuerte y que no se ha todo el abrazote muy fuerte y que no se han otó mucho tiempo antes de entrar en la piel que no se han convertido en el abrazote muy fuerte y que no se han convertido en